Hola, ¿qué tal? Soy Tomia de la vida. Un saludo a toda mi gente de Colón y todo Panamá. Estamos aquí en Discoteca Player. Joey, coméntale lo que va a suceder aquí. Bueno, pues aquí estamos en una noche de karaoke, disfrutando todo lo sucedido aquí en Discoteca Player. Con la nueva ficha, Kelly. ¡Ve acá, Kelly! Kelly, ¿qué tiene que decirnos, Kelly? Bueno, mi nombre es Kelly y es un placer trabajar aquí con el Estad de la Vida Panamá.com. ¡A otro nivel! ¡Oye, Kelly! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Ey, Kelly! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Gracias! 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 Reina Madre, reina Madre, que pasó con todo el peso para ti también. Vamos por ahí, en el año de la moto, un servidor, vamos a caer de Camargo. ¿Qué tal? Soy Materno Camargo Junior. Bueno, como hoy estamos celebrando un tremendo karaoke con la gente de la Autoridad Marítima de Colón. Así es que lo invito a todos para que sigan viniendo y sigan aprovechando. Y sigan con la gente de la página en la vía panamá.com. En tu página de internet, Whisper. Este es el Player Dincote aquí, viviendo un ambiente sano y seguro. Vengan porque se acaba de parte del Estado Fusual de Herrera. Y un saludo en la vía panamá.com. Bueno, esto fue todo lo que se vivió aquí en discoteca Player, junto a nuestra nueva ficha, tú sabes, Kelly. Bueno, Kelly, mándale un saludo aquí, de repente, para que la gente te vaya conociendo más, tú sabes. Bueno, amigos, los invito, los exhorto, a que entres a la página en la vía panamá.com. Número uno aquí en la provincia de Colón. Y sabes, no te perderás nada. Aquí todo lo verás en la vía panamá. En la vía panamá.com, tu conexión vial.